Mientras el partido político sigue en suspenso, figuras representativas se animan a alzar la voz. Este candidato que aparentemente, y subrayo lo de aparentemente, Castillo, va según las informaciones que aparecen en los diarios, en las revistas, en las televisiones, va liderando, digamos, las elecciones. Esta vez fue el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien dijo algo grave. Creo que es una prueba contundente de que hay un favor que se manifiesta fundamentalmente en la segunda vuelta a favor de Pedro Castillo. En un foro sobre democracia y libertad celebrado en Madrid, mencionó que el presidente Francisco Sagasti está del lado del candidato Pedro Castillo. Porque claramente el gobierno ha tomado partido en estas elecciones por el candidato aparentemente humilde de los sectores más desfavorecidos del país. Vargas Llosa también cuestionó el papel del jurado nacional de elecciones, al señalar que la autoridad del ente electoral ha sido puesta en duda por muchos peruanos. Yo creo que el pueblo peruano ha mostrado justamente en estas semanas, en estos días, una vocación democrática que debe ser entendida y respetada por el resto del mundo. En otro momento, el literato se refirió a las acusaciones de un presunto fraude en mesa, hechas por fuerza popular, e indicó que este argumento ha sido respaldado por todos los partidos democráticos peruanos. Que tiene el aval de todos los partidos democráticos peruanos y que están contra él exclusivamente los partidos de carácter totalitario que quieren acabar con la libertad en el Perú. Destacó que en la campaña de Keiko Fujimori no han estado las personas relacionadas a la dictadura de su padre, Alberto Fujimori. En cambio, han aparecido los antifujimoristas tradicionales que hoy día forman parte del equipo de gobierno que ella quiere llevar al poder. Y hasta habló del líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. El señor Serrón, que vivió 10 años en Cuba y ahí se recibió de médico, lo ha dicho de una manera literal. Nosotros somos marxistas, leninistas, mariateguistas, y si tomamos el poder, no lo vamos a devolver. Por otro lado, Lourdes Flores Nano y otros abogados que respaldan las denuncias de un posible fraude desde Fuerza Popular, brindaron esta tarde una conferencia de prensa. La ex candidata del PPC aseguró que seguirán tomando acciones legales más allá de una proclamación presidencial. Más allá de una proclamación que pueda darse, un resultado electoral que pueda darse con todos los vicios y vulneraciones constitucionales y afectaciones a derechos fundamentales, cada ciudadano del Perú, los que estamos en esta sala y cada ciudadano del Perú, tiene todo el derecho de continuar exigiendo por las vías legales que la verdad salga a la luz. Por su parte, el abogado Gino Romero criticó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de revisar 300 actas pendientes de apelación a puertas cerradas. Según el letrado, la razón se debería que no están dispuestos a escuchar los argumentos de la defensa. La pregunta es por qué. ¿Y saben cuál es la respuesta lógica? Porque en cada defensa, en cada legato que hacemos los abogados, que defendemos justicia, le decimos señores, ustedes no pueden pronunciarse, ustedes no pueden actuar, porque es violar la ley y la constitución. Y como eso queda grabado, ya no quieren que quede grabado. En otro momento, la expresidenta del Tribunal de OSE, Mónica Yaya, se refirió a Dina Boluarte. La abogada dijo que la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre violó la constitución, ya que debió dejar su puesto como jefa de la RENIEC hace seis meses ante las elecciones. El jurado electoral especial de Lima Centro 1 admitió la candidatura de la señora Dina Boluarte a sabiendas que la señora Dina Boluarte no se había apartado del cargo seis meses antes, siendo miembro de RENIEC. A su turno, el exministro Fernando Rospigliosi habló de las investigaciones por terrorismo que se le sigue a Guillermo Bermejo. En esa línea, recordó el día en que el congresista electo de Perú Libre presentó a Castillo en el BRAEN como candidato del partido. ¿Ustedes se han dado cuenta de cuáles son las banderitas que hay detrás de ellos? Una es la del Perú y la otra es la de México. ¿Alguien le ha preguntado al señor Castillo o al señor Bermejo si después de ese evento no se subieron a una camioneta con un mexicano y se fueron los trens? Pues no le preguntan. Diversos colectivos y organizaciones que apoyan a Keiko Fujimori han convocado para mañana a una marcha desde el mediodía con el fin de exigir a las autoridades electorales resolver con transparencia las actas electorales.